Mujeres sueltas, luego el cante tira por la lenta Vengan, 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 vengan Todas al baile, mujeres todas sueltas Vamos a la disco que vamos a ver y al gal Vengan todas al baile, mujeres todas sueltas Vamos a la disco que vamos a pelear Suelto, las mujeres quieren que le cante suelto Y que el DJ aún ponga el ritmo bien lento Pégate mami y aprovecha el momento, el momento Suelto, suelto, suelto Las mujeres quieren que le cante suelto Y que el DJ aún ponga el ritmo bien lento Pégate mami y aprovecha el momento, el momento Porque si soy un huérfano y tú tienes tres mamás ¿Cuál delante tú me das? Dame una mamá Y si tú eres huérfana y yo tengo tres mamás Ponte espadarra, que te voy a dar una mamá Porque si soy un huérfano y tú tienes tres mamás ¿Cuál delante tú me das? Dame una mamá Y si tú eres huésfana y yo tengo tres mamás Ponte espadarra, que te voy a dar una mamá Con puertas de putona, con puertas de putona Hagamos el amor sin censura, baila con locura Entra a mi cuarto y hagamos travesuras Conturia con puertas de futona Me pone más bellaco cuando estás en fuerza corta Ahora es en serio, un poco más estricto Tú me chupas bien, mientras yo te chupas bien Tú me chupas bien, mientras yo te chupas bien Tú me chupas bien, mientras yo te chupas bien Tú me chupas bien, mientras yo te chupas bien Tú me eres suelta, revolcante, tira por la lenta Síguete moviendo hasta que lo mío crezca violenta Es tu actitud junto a la mía Si no puedes tú, pues consigue tu otra amiga Si no puedes tú, pues consigue tu otra amiga Si no puedes tú, pues consigue tu otra amiga Si no puedes tú, pues consigue tu otra amiga Y a lo mejor, hacemos una orgía Vengan, 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 vengan Todas al baile, mujeres todas sueltas Vamos a la disco que vamos a perrear ¡No, ya, ya, ya! Gracias.